Con sol, está calentito el clima, así que tendremos un día cuasi veraniego, anticipando el veranito que comienza el 21 de diciembre. La temperatura en nuestra capital. A ver, los datos del tiempo. En este momento 22 grados 4 décimas, el cielo despejado, la humedad 49% y el pronóstico dice que hoy vamos a tener un día muy caluroso. La guimirá, la máxima, 31 grados pronosticada para hoy, con un día cálido y húmedo y ascenso de temperatura. ¿Y tenés el extendido? Sí, acá me lo dejó Evelina, anotado. Mirá, mañana miércoles tenemos una máxima de 31 y una mínima de 18, con el cielo parcialmente nublado. El jueves, probabilidad de tormentas en Córdoba, la máxima 34, la mínima 20. Y sigue con mucho calor las jornadas en Córdoba y siguen las tormentas para el viernes. La máxima va a ser de 32 y la mínima de 25. Es decir que va a llover, pero no va a bajar la temperatura. Eso, en ascenso va la temperatura. Está bien, está bien. Bueno, información de servicios jubilados nacionales. Sí, cobran hoy los jubilados nacionales beneficiarios de las pensiones no contributivas. Hoy le toca a los terminados en 0, 1, 2 y 3. Y mañana miércoles a los terminados en 4, 5, 6 y 7. Bueno, muy bien. Prestación por desempleo, a ver. Están cobrando hoy los terminados en 8 y 9, la I. En los activos provinciales también hay información. Sí, cobra la policía de la provincia de Córdoba, la fuerza policial antinarcotráfico, el servicio penitenciario y también la caja de jubilaciones de la provincia de Córdoba. Bueno, autoridades de mesa, a ver. Se está realizando justamente el pago a las autoridades de mesa de las elecciones recién de las municipales, de septiembre pasado, donde en la sede central del Correo Argentino. Bueno, a ver, las asambleas municipales, ¿dónde están? Lamentablemente está resentida la atención en todas las reparticiones municipales en protesta por la creación del ente autárquico de obras y servicios públicos. A las 11 de la mañana habrá una asamblea general en la explanada del Palacio 6 de Julio. Bueno, muy bien. Ahora, presten atención a este dato para todos aquellos que quieren regularizar su situación en cuanto a la profesión de electricista. Sí, que nos preguntaban mucho en estos días. Bueno, comienza la inscripción, es hasta el 29 de febrero del 2016. Es gratuita y está dirigida a personas de ambos sexos mayores de 18 años que registren domicilio aquí en Córdoba. Deben presentarse en Juan B. Justo al 3.600 de lunes a viernes entre las 8 y las 20 horas en la mesa de entrada del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y también en el ERCEP. Bueno, y ahí están los datos de la documentación necesaria y todo eso. Todo esto está en nuestra página web. Si usted quiere ser electricista o es electricista y se quiere poner a tono con las normas, ingrese www.elshowtv.com.ar y ahí va a estar toda esta información detallada. Bueno, listo. 9, 39 minutos en la República Argentina.